A su brillo derramarás la aurora de su invencible luz La humanidad entera entre cadenas Y comprende las palabras del demonio de la cruz Oh gloria inalcesible, oh ruido inmunitar En surcos de dolores el bien germina ya El bien germina ya Oh gloria inalcesible, oh ruido inmunitar En surcos de dolores el bien germina ya Oh gloria inalcesible, oh ruido inmunitar